Niña, tú me llamas Pero no sé qué nos pasó Cuando te tuve en mi cama Eso fue lo que nos separó Y ahora estoy solo Mirando el cuarto vacío y solo me ahogo Pensando en lo que pasamos, baby, enrolo Buscando una manera de salir del ojo Y ahora estoy solo Mirando el cuarto vacío y solo me ahogo Pensando en lo que pasamos, baby, enrolo Buscando una manera de salir del ojo Y ahora estoy solo Pensándote yo a ti Cuando te tuve en mi cama Y por dormido yo te perdí Baby, estoy perdido en mí Ahora sufro por ti No paro de pensar en todo lo que hicimos Cuando esa noche juntos nos perdimos Baby, quédate, revivamos el TVT Yo no te boté, baby A ti me aferré Cruzamos los caminos Y todo para qué, para qué Tú mentías, yo creía Y todo se repetía En un hilo me tenía Fui cayendo y los animes Porque si en tu piel me enredé Y ahora que estoy loco Me queda pensarte Y no paro de llamarte Son las 3 AM Más a veces voy a buscarte Me tiene mal Me hace daño Pero me importa igual Ojos de gatita y super morenita Que me llevan a teirar Ahora estoy solo Mirando el cuarto vacío Y solo me ahogo Pensando en lo que pasamos, baby, enrolo Buscando una manera de salir de loco Y ahora estoy solo Mirando el cuarto vacío Y solo me ahogo Pensando en lo que pasamos, baby, enrolo Buscando una manera de salir de loco Buscándote por todo el lugar Mirando a mi alrededor Imaginar Tu cuerpo que me hacía volar Es cierto que todo tiene su final Y buscamos nuestro crossover, baby No permito el game over Quédate una noche más Para que te devore Ahora solo me quedaste genesis Ahora solo estoy en modo frenesí Cada beso que me daba era a mí está así Cuando miro tu retrato me pongo así Me pongo así, girl Yeah Yeah Give me a lo name Yo, yo, yo Desde la oscuridad, girl Name El de la oscuridad Pensando, pensando, girl Ya, 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 ya De una manera de salir de loco Y ya, 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 Gracias.